Y ahora sí soy yo porque me toca presentarles esta sección que todos los miércoles le compartimos para aprender muchísimo, la sección de nutrición. Y hoy nos acompaña la doctora Mauren Vindas. ¿Cómo está, Doc? Bien, muchas gracias. Qué linda, siempre tan guapa, siempre tan profesional y trayéndonos súper consejos. Y hoy nos va a traer los tres secretos para bajar de peso, ¿es así? Algunos más, lo más importante. Perfecto. Lo que tenemos que tratar o procurar es de mantener baja la hormona que produce la grasa. Entonces, vamos a dejar de comer alimentos que no son alimentos. Aquello que parece chocolate, huele a chocolate, tiene textura de chocolate. Pero cuando usted le ve la tabla de contenidos, los ingredientes parece que está en una clase de química que no entiende nada. Eso ya no son alimentos naturales. Ya son procesados. Primera regla. Vamos a eliminar azúcares de la dieta, jaleas, edulcorantes con o sin calorías, a excepción de la stevia, para disminuir la hormona que nos engorda. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, mire, doctora, yo paso comiendo ensaladas, paso comiendo proteínas, pero le ponen tres sobrecitos de edulcorante a cada bebida. Entonces, al final del día son nueve o más sobrecitos de edulcorante. Y a excepción de la stevia y otro por ahí que no es tan utilizado, todos los demás estimulan esa hormona que produce grasa. Entonces, usted, sin darse cuenta, puede estar manteniendo niveles de insulina altos que lo van a engordar. Guau, doc, es la primera vez en mi vida que escucho esta información y me parece súper relevante. Ok, entonces, como sustituto, solo la stevia y evitar las cosas que no parezcan lo que creemos ser. Exacto, mieles, jaleas, jugos de frutas, chocolates y edulcorantes, hay que tratar de eliminarlos de la dieta cuando queremos perder grasa. No estoy hablando solo de bajar peso, aunque lo más recomendable cuando uno pierde peso es que sea expensas de grasa. Así que a todo le sirve. Y la hormona esta que usted se prefiere, esta sería la? Insulina. Ok. Que no es la glicemia, que es otra cosa. La glicemia es el azúcar en la sangre y la insulina es la que regula el azúcar en la sangre. Y dependiendo de los niveles de azúcar en sangre, la producción de grasa. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de las cositas dulces que a mí, honestamente, son las que más me cuesta dejar. O sea, yo aunque sea algo, un confitito, algo, pero necesito algo dulce. De vez en cuando, como dice mi hija Alexa, una vez al año no hace daño. Pero cuando queremos bajar porcentajes de grasa, es muy importante retirar este tipo de alimentos para bajar esa hormona y que podamos gastar esa energía. Porque gastar grasa, perder grasa, es cuando usamos la energía que tenemos acumulada, verdad, para hacer las actividades, aunque sea la respiración. Entonces, si nosotros bajamos la ingesta, vamos a quemar la grasa que tenemos en llantitas. Ok, perfecto. Bueno, tenemos mucho que hablar y poquito tiempo. Así que cuénteme qué tenemos por acá. Calcular la ingesta de proteínas. Se cree que aproximadamente el 50% de la población come la carne que debe comer. Ok. Entonces, Sofi, si un paciente no hace ejercicio, si es sedentario, debe calcular un gramo por kilo de peso de proteína en sus comidas. Ok. Si, por ejemplo, vos haces ejercicio, sí, entonces vamos a calcular de 1.5 a 2 gramos de proteína. Eso, para eso traje la calculadora, porque el profesional va a hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, 1.5, ¿cuánto pesas vos? Una persona que pesa 60 kilos. 60 kilos. Entonces, nosotros eso lo vamos a dividir entre el número de comidas y luego entre las porciones que son una proteína. Y eso nos va a dar la cantidad de gramos que usted debe comer en cada tiempo de comida, pero es muy importante. Tal vez me puedan seguir en mis redes sociales y hago un video con más tiempo de cómo se calcula la proteína en personas sedentarias o personas que hacen ejercicio. Porque si uno no come, la proteína necesaria va a andar siempre con hambre, porque el cuerpo tiene que regenerarse y no tiene la herramienta necesaria para hacerlo. Ok, perfecto. Entonces, vea la importancia de un profesional que le asesore y le dé indicaciones. Entonces, ¿y estas otras fuentes que veo que son harinas? Incorpore grasas buenas en la alimentación. Todo lo que se creía antes de las grasas ha cambiado. Entonces, aceite de oliva, almendras, semilla de marañón, nueces, salmón, sardinas, que son mucho más baratas que el salmón, huevo, son grasas saludables que pueden llegar a ser hasta el 30% de nuestra alimentación y van a estimular ese metabolismo. Y es el único macronutriente que no eleva la insulina, por lo que no nos produce grasa. Ok, y para cerrar, que se nos acaba el tiempo, estos son fuentes de carbohidratos. Escoja sus carbohidratos. Ya ustedes saben, carbohidratos buenos. Cuando hagan ejercicio, practiquen los sprints. O sea, un minuto muy rápido, tres minutos retomando, otro muy rápido y retomando. Y trate de disminuir el número de comidas que hace al día. Si usted come seis, siete veces al día, va a estimular la insulina seis, siete veces al día. Todo lo demás en mis redes sociales. Bueno, imagínese. Vio que es que ojalá tuviéramos mucho más tiempo porque aprendemos demasiado de usted, Doc. Pero bueno, muy valiosos todos sus conocimientos. Y ya usted sabe, en pantalla tiene la información para que siga la Doc, sus redes sociales y ella le pueda asesorar.